¡Cómo no te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! Gracias por ver el video. ¡Cómo no te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡Cómo no te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡Cómo no te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡Sí! ¡Ya estamos todos aquí! ¡Sí! ¡No te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡No te voy a querer y tú eres campeón de Europa! ¡No te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡No te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡No te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡No te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡No te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡No te voy a querer y tú eres campeón de Europa una y otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madrid! 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 ¡Papá, coño, qué bien! ¡Papá, coño, qué bien! ¡Papá, coño, qué bien! ¡Papá, coño, qué bien! ¡Qué bien es eso de policía! ¡Qué maldita de vergüenza! ¡Cuál es la red dirigente! ¡Pero no se está en cuenta! ¡Qué problema lo tiene la gente! ¡Cuál es la red dirigente! ¡Uuuh! ¡Aquí se está en cuenta! Se le cae. Se le cae.